Con capricho y sin el ando ardido Y esta deuda yo voy a cobrarla No me importa que la haya perdido Unas copas me harán olvidarla Sospeche que jugabas conmigo Pero a mi me faltaron razones Ya las tengo y maldigo al amigo Por infiel a tan bajas traiciones Que las copas me llenen de olvido Pa' borrar esta pena maldita Y ahora soy un borracho perdido Que adoro una mujer por bonita Pide a Dios que no talle en sus brazos Porque entonces será mía la suerte Al traidor le daré de balazos Y pa' ti solamente la muerte Los mariachis que sigan tocando Que hoy me quiero sacar esta espina Que me oprime y me sigue invitando A tomar noche y día en la cantina Que las copas me llenen de olvido Pa' borrar esta pena maldita Y ahora soy un borracho perdido Que adoro una mujer por bonita supports de la noche y día en la cantina Que a pesar de largest 11-4 de la noche